Nosotros somos de la Escuela Paraíso de Bellavista Sur, Itapúa. Estamos viniendo a representar a Itapúa acá. Perfecto. Y les ha gustado, cuéntenme, ¿qué han aprendido? ¿Es importante la capacitación docente? ¿Qué cooperativas quieren hacer? ¿Ya tienen una idea? Sí, nosotros en la escuela ya estamos contando con la cooperativa. Estamos con dos años de antigüedad con reconocimiento de nuestra cooperativa y estamos trabajando con eso. ¿Cooperativa de qué? ¿En qué consiste? A ver, ¿alguien más que me quiera contar? ¿Tenemos una cooperativa escolar? ¿Escolar? Lo que queremos hacer es poner tres aire acondicionado en las aulas del cuarto, quinto y sexto grado. ¿Y cómo van a lograr eso? ¿Ya tienen una idea? Lo que juntamos de nuestros esfuerzos en la cooperativa, vendiendo comida saludable, cantina de lunes y viernes. ¿Y ustedes van a cocinar? ¿Quién va a cocinar? ¿Ustedes? ¿Quién va a cocinar la comida saludable? ¿Cómo es? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y ustedes con qué tal la experiencia? ¿Ya son dos años o es el primer año en el que están en esta experiencia? Todos los que trabajamos en las cantinas son desde el segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado son los que trabajan en la cantina. Mi nombre es Eberaldo Marini, soy profesor en Brasil y trabajo con la Marini Copi, que es una empresa de consultoría y educación cooperativista. Y junto con esta empresa trabajamos con la cooperativa Cicredi, que es una cooperativa de crédito en Brasil, que fomenta cooperativas escolares en todo nuestro país. ¿Cuántos estudiantes o cuántas cooperativas de Brasil han venido a participar de este evento? Acá hoy nosotros estamos con una representación, una delegación que representa 130 cooperativas escolares. Entonces, ellos están, de cierta manera, representados acá por dos federaciones de cooperativas escolares. En Brasil hay más de 150 cooperativas escolares hoy. Para el año que viene esperamos pasar de 200 cooperativas escolares. Y en términos de números, de cantidad de socios, hoy tenemos cerca de 4 mil socios en cooperativas escolares somente en la provincia de Rio Grande do Sul. Perfecto. Cuéntanos, ¿de qué sectores, de qué rubros, de qué tipo son las cooperativas que ustedes tienen? Por ejemplo, librerías, alimentos, restaurantes. Nuestra federación es formada por cooperativas escolares. Y esas cooperativas escolares, ellas trabajan con los más diversos ramos. Pero las principales son cuestiones de artesanato, cuestiones alimenticias, de limpieza. Esos productos, así, nuestra federación trabaja más las cooperativas de ellas. ¿Son solo cooperativas escolares de secundario o hay mucha participación desde el nivel primario? Sí. ¿Puedo contribuir o quiere también hablar? Puede ser. Sí. Las cooperativas escolares que nosotros representamos son de nivel de ensino medio como de ensino fundamental también. Todos los niveles escolares están en la federación. Y también para contribuir con ellas, en Brasil hay más cooperativas escolares de primario, mucho más. De secundario hay aún poco, pero estamos empezando para que más alumnos de secundaria puedan también tener sus cooperativas escolares. Claro que en Brasil hay un contexto un poco diferente, porque los estudiantes de la secundaria están también empeñados para salir de la escuela y ir para la facultad. Y para eso tienen que estudiar en contraturno un poco más. Por eso no es tan fácil tener cooperativas escolares de secundaria. ¿Y cómo ha sido su experiencia aquí? ¿Cuál ha sido la... ¿Les ha gustado? ¿Qué han aprendido? Una experiencia, si ustedes gustaron. Con certeza la experiencia es muy buena, porque cada evento que a gente participa es un aprendizaje nuevo. A gente siempre está en troca de experiencias, ¿no? Tanto cuando los hermanos argentinos van a ir al Brasil, como cuando a gente viene aquí. Y algo que tú puedas, digamos, que has aprendido, que te parece muy nuevo, algo novedoso, algo que hayas aprendido, algo nuevo. ¿Por qué has aprendido de cosas nuevas en la cooperativa? Bueno, tanto en la cooperativa como en la federación, con las viajes, a gente aprende varias cosas nuevas, como también a gente aprende a respetar, a cooperar juntos, como carregar una cosa tan importante, porque tanto como presidente, vice-presidente, es una experiencia maravillosa que a gente vive aquí en Argentina o Brasil.